No somos vecinos golpeadores, somos vecinos propositivos. En Ciudad de México, vecinos de Santa María la Ribera buscan defender el baile popular. Hubo una decisión de retirar a un proyecto muy bonito que se llama Sonido Sincelejo. La autoridad escuchó a vecinos malintencionados acusándolo de un alto nivel de ruido, de desorden, tal, tal, tal. Y pues la comunidad salió a defenderlo. Los músicos valientes están resguardados aquí por el escombes de Casa Volcana. La gente detectó que la alcaldesa de Cuauhtémoc vive enfrente de la Alameda, en un edificio icónico de la gentrificación en nuestro barrio. Se baila y allá atrás están los golpeadores. Se dieron cita ahí a las 10 de la mañana, se pusieron a bailar, pero no solamente eso, ya estaba rodeado de golpeadores. Un operativo robusto, seis camionetas de la delegación, un chorro de policías, gente vestida de civil con un aspecto de cuidado. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Resistir. Lo bonito de Santa María la Ribera es que es un pedazo de la ciudad en resistencia, en resistencia cultural. No somos vecinos golpeadores, somos vecinos propositivos y eso es lo que no quieren. Que la gente baile en la calle es importantísimo porque la vida misma sucede en el espacio público. O sea, los amigos, los novios, las relaciones, la novia, la esposa, sucede allá afuera. Si cae Sonido Sincelejo, pasaría lo que nos estamos temiendo durante muchos años, la gentrificación. Triunfa en Santa María la Ribera. El movimiento real de Sonido Sincelejo es vecinal y se queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!